Hola, hoy en Estatus les presentaremos la vigésimo cuarta Gran Expo Cine Video Televisión 2016 organizada por la revista Telemundo y por canal 100.com.mx con más de 100 expositores y 7 mil asistentes veamos qué novedades nos tienen preparadas para este año Nosotros desde la primera exposición tuvimos la oportunidad de encontrarnos con las empresas que en su momento eran las empresas líderes del mercado muchas empresas de esas líderes del mercado siguen siendo líderes del mercado hasta ahora Esta exposición era la número 24 estamos desde la número 1, desde la primera con el stand número 1 también para nosotros ha sido siempre una exposición que nos da a conocer con los clientes y los clientes normalmente posicionan a las empresas en México yo te quiero contar que la primera vez que yo me presenté en la expo que fue hace 24 años yo le dije Brody, ayúdame, yo no te puedo pagar y sí, me dio un rinconcito y armamos un stand con unas puertas viejas forradas de tela y de ahí, bueno creció Artec, ¿no? no somos un emporio multimillonario ni nada pero somos un pilar en esta industria sobre todo por el tema creativo y desde esa época creo que es una muy buena oportunidad para que la gente esté en contacto tanto nosotros como personas que vendemos la tecnología la gente que usa la tecnología la gente que quiere aprender de la tecnología es un espacio en el cual es un congreso donde podemos convivir y comunicar diferentes cosas la exposición desde siempre ha tenido esa fortuna que la gente nos ve como una exposición única hay otras exposiciones en el mundo en Amsterdam, en Las Vegas básicamente esas dos que son exposiciones de fabricantes únicamente aquí es una exposición de fabricantes y distribuidores de tecnología e integradores de tecnología entonces nuestra exposición es única en ese sentido porque te permite ver esos equipos que esos distribuidores de equipo consideraron que son los apropiados para el territorio en donde los están mostrando tenemos cámaras con conectividad inalámbrica que graban adicionalmente de una alta calidad internamente en las tarjetas de memoria estado sólido también tenemos un servicio de nube es decir, su material queda guardado en una nube y que puede ser bajado en cualquier lugar del mundo esta nube también baja o puede bajar proxys a su estación para calificar el material y solo subir o traer hasta la estación el material de alta calidad eso es nuestra línea P2 nueva en la cual pues ahora sí que extendemos la conectividad de las cámaras eso es por un lado por el otro lado tenemos las cámaras de cine estamos introduciendo la Varicam 35 que es una cámara hecha para hacer películas de alto nivel antes era de yo distribuía Sony pero no era autorizado 5 años del 85 para acá nosotros vendemos Sony hay muchas muchas áreas donde está mejorando donde está innovando una de ellas es la de la comunicación wireless en donde nos con una cámara y una sola SIM podemos hacer una transmisión con un 4G muy fácilmente a un servidor que lo que hace es compensar todas las pérdidas que la red le pueda dar para tener una buena señal lo que estamos promoviendo en esta ocasión es el sistema de bloqueo con toda la inteligencia de BPM BI Traffic and Billing asociada a la parte del ROI eso es muy interesante porque hoy día el broadcast no está ajeno a que tenemos que entrar al mundo financiero darle viabilidad a todos nuestros juguetes hoy día Teletec tiene la capacidad de hacer una integración completa para splicing y para bloqueos que eso es hoy día lo que buscan los broadcasters la tecnología avanza día con día de las cuestiones más innovadoras que tenemos es el uso de HDR este nuevo espacio de color para tanto en captura en proceso y sobre todo en proyección de imágenes las nuevas pantallas HDR es una de las cosas que tenemos más novedosas otra la cuestión IP todas las switchers toda la transmisión IP a través de las redes por primera vez después de hace mucho tiempo la marca red de cámaras las primeras que iniciaron con esta revolución del 2K y cuando apenas estaba funcionando el HD hace 9 años ahora lanzan sus cámaras Weapon que son cámaras que llegan hasta 8K ahorita el sensor que tienen grabado en 6K el rubro que traemos es audio consolas de audio para estudio que se pueden ocupar en cine interfaces pantallas que se pueden usar en televisión e iluminación para shows de televisión Hermes Music es una de las empresas más grandes en México estamos haciendo presencia traemos este concepto de iluminación suave de Hollywood que no es un gimmick de marketing es un estilo real que está fundamentado en la creación de las mejores luminarias con la más alta tecnología que puedes cambiar de temperatura de color y que velo estoy enfrente de dos luminarias poderosas y me siento totalmente agradecido de que no me están deslumbrando no me están acalorando y eso es realmente lo que estamos proponiendo esto es lo que yo llamo The Hollywood Soft Light and Style el estilo de iluminación suave de Hollywood Continuamos en Status en la Expocine Cine, Video y Televisión de la Ciencia sobre la symbiência y a la Armada y a la a la Tabata de la Suave y a la Es una empresa mexicana que trabaja sobre productos de automatización, play out, gráficos, todo lo que se necesita para un canal, para que un canal pueda salir al aire, ingesta. Principalmente lo que queremos ofrecer es automatización de todos estos flujos de trabajo para bajar el nivel del estrés del operador y para mejorar todo el flujo en el sentido de que todo se pueda hacer desde una sola consola a través de un software. Este software, de hecho, es un paquete de software, es un suite con su scheduler, con su automatizador, con su play out, con su editor de gráficos, etc. Entonces, todo este paquete de software se puede instalar, le digo, en un solo hardware, puede controlar equipos externos, puede controlar switchers, puede controlar video servidores de terceros. Entonces, le digo, es un paquete así, completo. Artec es una firma integradora de sistemas, pero tiene la característica de que hacemos mucha creatividad en ingeniería. Entonces, hemos desarrollado diferentes aplicaciones y diferentes sistemas, siempre doritos, siempre de vanguardia tecnológica y nos diferenciamos al resto de la industria porque no vendemos cajas, vendemos más bien creatividad. Nosotros nos dedicamos a hacer unidades móviles desde un pequeño vehículo hasta este monstruo. No sé si seamos la única, pero sí la mejor empresa que hacemos en unidades móviles expandibles. Lo nuevo, nuevo, es el equipo en alta definición en HD y 4K me parece que ya están integrando en esta unidad. Pero lo importante es que conjuntan la unidad con el equipo, hacen una de las mejores unidades que se ha fabricado en la República Mexicana. Ahorita traemos toda la línea nueva de LEDs. Tú sabes, LED ha revolucionado la industria. Todas nuestras nuevas iluminarias son toda tecnología de LEDs. Básicamente, pues, ecológicamente pensadas para que, obviamente, tengamos muchísimo mejor. Cuidemos más al planeta, ¿no? Todo, todo, toda la iluminación nuestra es ya básicamente de LEDs. Y, bueno, toda la nueva tecnología también que tenemos en diferentes productos, todos basados en el LED, ¿no? Nosotros somos representantes de más de 40 marcas exclusivas en el país y manejamos en total alrededor de 235. Entonces, de las de importación, que nosotros somos exclusivos, alrededor de 40. Hemos experimentado cada vez más la presencia de nuestras marcas directamente con el mercado. Esa fusión que existe entre la fotografía y el video se están volviendo uno solo. Nosotros tenemos una parte de producción y postproducción. Tenemos una edición acá atrás. Y también tenemos el área de streaming, que es lo que usamos para hacer la transmisión de contenidos audiovisuales para capacitación. Manejamos equipos Black Magic, iluminación. Calux Roma es una compañía que está dedicada a hacer innovaciones para hacer efectos especiales de croma aquí, en televisión, en cine y fotografía. Desde hace cinco años venimos presentando lo que es nuestro clásico, que es el croma aquí, llamado Calux Chroma, que es un sistema digital que se logra hacer un perforado perfecto. Este año venimos presentando ya los paneles que se llaman Flex and Fold, flexibles y plegables, que son de mil watts y son unas luces del tamaño del cuerpo, un panel que se puede doblar, se puede doblar, se puede guardar en una maleta pequeña. También estamos trayendo otro producto novedoso que se llama Calux Black, que es una pantalla negra que ya no requiere de perforación. Esa ya se puede meter cualquier color, no importa que sea verde, azul, magenta, rojo, el color que sea, no importa. Y ya te da el perforado perfecto. Nosotros somos parte del equipo Roland México, somos los artistas Roland, estamos mostrando un poco de los aparatos que nos brindan para hacer música y al mismo tiempo las cámaras para poder grabarnos. Este es un portal de samples, que es el SPD, puedes disparar diferentes pads, esta es la batería electrónica y esta es la percusión electrónica. Había una serie de cosas que no existían, que ahora existen. Entonces esto ha tenido una explosión. Y entonces al tener una explosión, esto ha hecho que florezcan más empresas. Las tradicionales, que son los que tienen más experiencia, que logran hacer integración de sistemas, soluciones integrales, incluso algunos de ellos o muchos de ellos de esos que son empresas más grandes, hacen diseños de ingeniería propios, hacen incluso hasta softwares propios. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, arrobastatustv. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea, status.tv. Continuamos en la Gran Expocine Videotelevisión 2016. Hacemos talleres maratónicos, que le llamamos talleres maratón, con un solo tema en el que convencimos a las distintas marcas y a los distintos proveedores de servicio y distintas compañías de que podamos poner un solo auditorio, es decir, un cierto número de personas escuchando y de nueve a dos que cada uno vaya dando su conferencia y que el auditorio cómodamente sentado escuche hablar sobre el mismo tema a cinco o seis compañías distintas. Eso es único. Los que participan siempre son muy abiertos y les gusta, se sienten bien. Tengo la invitación de estar en una conferencia donde vamos a hablar de los contenidos de la televisión. Desgraciadamente en México ahorita hay ese déficit, esa caída que hay en cuanto a los contenidos. Y bueno, nuestra empresa ahora vamos a empezar a buscar fusiones, a buscar alianzas, para buscar esos nuevos contenidos. Creo yo que cuando hay buen contenido podemos conseguir buenos patrocinadores. En este año vamos a hacer demos para el público que viene a modo de aula con nuestros maestros. Ahorita vamos a comenzar con After Effects. El profesor es Jesús, es uno de los chicos que estuvo en Imaginantes en Televisa. La verdad tiene un bagaje, una experiencia en todo lo que son motion graphics, animación, modelado, bastante amplio. Yo le veo el valor agregado a que se está hablando constantemente de tecnología. Y es lo que nosotros venimos a hablar acá, acerca de las capacitaciones en línea. Que bueno, ya están en boga, pero estamos viendo que no hay mucho para usarlas objetivamente. Es un evento muy bien hecho aquí. He venido una o dos veces más. Es una gran cosa porque ha sido un gran esfuerzo para TV Azteca y nosotros construir la infraestructura para poder transmitir 4K. Venimos a compartir conocimiento que es muy importante. FD ha organizado una serie de entrevistas y pláticas con cinefotógrafos. Me parece que compartir conocimiento es importante. Y la otra parte que es conocer el equipo nuevo, conocer las nuevas tecnologías que están llegando a México, la manera de aplicarlas. Me parece que es importante porque México está pasando por un momento donde se están filmando entre 100, 100 y pico de películas al año. Y entonces el equipo y reunirnos como industria es muy importante. La exposición es una buena oportunidad para justamente decirnos a todos que hay personas brillantes, sobresalientes, que apostaron e hicieron algo brillante y sobresaliente, destacado, que hace cambiar la historia. Y el mejor lugar para poder hacer ese reconocimiento tecnológico, ese reconocimiento a la gente que está en esta industria y que usa la tecnología es la exposición. No hay otro mejor lugar en México para hacerlo. Y que nosotros lo hagamos, sondeamos, preguntamos, vemos lo que hizo cada quien, se van conformando ternas, empezamos a ver cómo funciona. Este reconocimiento fue porque como televisora pública fuimos el único sistema estatal que logró cumplir en tiempo y en forma con el cambio de tecnología, de análogo a digital. En diciembre estuvimos al aire con nuestras estaciones principales y todas las repetidoras, cubriendo todo el Estado de México. Para mí muy bonito porque uno a veces nunca se espera las cosas del trabajo que haces a diario. Y muy contenta. La verdad es que eso es algo que nos impresionó mucho. La cercanía, el respeto, el cariño que tanta gente le tenía. Es muy padre, es muy bonito. Es un gran regalo. Es algo que se siente y que además se disfruta. Es un legado que mi padre nos dejó y lo seguimos disfrutando. La carrera de Andrés, de mi hijo, es más del punto de vista, pensar, diseñar sobre lo que es las comunicaciones. Y yo estoy dedicado más a desarrollar el mercado de la venta de equipo de televisión. Entonces, él está feliz en lo que hace. Entonces, él aplicando su conocimiento en la parte de comunicólogo, lo está aplicando también en la parte comercial. Y ahí hicimos un buen grupo, un buen team. Las personas que vienen aquí son ingenieros, son productores de televisoras. Son gente encargada de las funciones técnicas de las televisoras del país. De Televisa, por supuesto, de Televisión Azteca, de Canal 11, Canal 22, del IRSE, de Televisión Educativa, del CETE. Solamente calcula que los medios públicos están asociados en las redes, son más de 60. Porque aquí contactamos a los distribuidores directos ya de cada marca o de cada equipo. Podemos platicar con ellos, nos explican perfectamente cómo se pueden combinar ciertos equipos unos con otros. Y eso nos funciona perfectamente para integrar un proyecto para nuestros clientes. Continuamos en Status, aquí en la Expo de Video. ¿Qué es la publicidad de vida a la exposición con los estudiantes? Buscamos hacerle la publicidad de vida a la exposición con los estudiantes. Porque queremos que vengan los estudiantes que realmente tienen un interés dentro del mercado. Y que tienen un interés dentro de la industria desde el punto de vista de tecnología. Nosotros más o menos de estudiantes recibimos entre un 7 y un 9% de visitantes cada año. Es muy importante poder acercarnos a los equipos nuevos, a que podamos probarlos un poco antes de poder comprarlos. Porque es muy frío ver los catálogos en línea, que a lo mejor tienen más información de la que puedes de repente consultar acá. Pero sentirlos y usarlos es lo importante. Es un aliciente enorme para todos los integrantes de la industria a estar al tanto de las nuevas tecnologías. De los esfuerzos que hacen todos los proveedores y toda la industria por mantener un índice alto de utilización de nuevas tecnologías de vanguardia. Es una estupenda opción. De hecho, la tecnología más importante la encuentras aquí. No necesitas ir a la línea B para encontrar la tecnología principal. Aquí la tienes. Tal vez resabios pequeños y cosas muy específicas, pues sí, se escapan aquí por el tamaño. Pero yo creo que la vertiente principal tecnológica, sin duda, la encuentras aquí sin problema. Realmente es un evento muy importante para la industria. Es una industria que es muy pequeña. En realidad todos nos conocemos, pero en este tipo de eventos es donde logramos tener un conocimiento mucho más amplio de toda la tecnología y de los elementos que están disponibles para poderlos poner a chambear y dar una mejor imagen y un mejor producto final para la tele. La verdad es una punta de lanza el ver, el tener conocimiento de todo lo que se nos está dando para tener mayores posibilidades y una mejor entrega de trabajo hacia toda la gente que nos ve. Es muy importante porque nos actualiza y además que muchas veces entramos en contacto no solamente con nueva gente del medio, sino que además ese es contacto. Por ejemplo, yo ahorita vengo del área de American Cinematographer, cada año me gasto todos mis domingos ahí y encuentro una cantidad de libros que antes iba a comprar a Burbank en Los Ángeles y ahora los traen. Entonces ya sé que cada año voy a tener algo novedoso que me va a permitir, por ejemplo, hablamos de revelado digital y tú dices, ¿cuál es el revelado digital? Sí, y entonces vas y te compras tu librito, te avientas un mes leyéndolo, lo entiendes y platicas. Pues es muy importante porque aquí tú puedes dar a conocer tus nuevos equipos y aparte de eso, pues puedes saludar a toda la gente del medio, en ocasiones pues vienen los fotógrafos, puedes platicar con ellos y pues es una relación ya muy familiar de muchos años. Yo creo que es el foro que tenemos por excelencia en México, no tiene competidor y además nos permite presentar las novedades de NAB aterrizándolas a nuestro país. Yo creo que la pantalla de cine, de televisión, ahora de las plataformas, de los móviles, tiene dos almas. Un alma de acero, que lo diría yo así, que es la tecnología, sin la cual no puede existir. Y un alma romántica, que es la de los creadores. Y esos creadores son los que te quieren encantar, son los que te quieren enamorar. El alma de acero es la que te permite, si conoces bien la tecnología, que ese encantamiento extraordinario que quieren producir los productores, los directores, los fotógrafos, los editores, los conductores, los periodistas, los reporteros, logre conectarse con el alma de acero. Además de ser un gran amigo que conocemos, tú lo sabes bien, desde hace 30 años, José Antonio, ha sido un hombre persistente. Y como todo innovador, tiene que enfrentar retos, tiene que enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque innovar no es fácil. Y él decidió hacerlo y en este momento es el máximo. Y gracias a él tenemos todos sus apoyos, los concursos en los cuales se presenta el Festival de Pantalla de Cristal. En fin, ¿qué te puedo decir? Felicidades, José Antonio. También es algo muy loable, porque el organizar y el invitar a todos nosotros a que vengamos aquí, hagamos un esfuerzo económico, el hacer una inversión en una exposición, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil y creo que qué bueno que existe alguien como él, que ya lleva tantos años. Ahí está, ¿no? Duro y duro y duro, año con año, publicación tras publicación. Pero puede ser muy criticado por algunas cosas, pero creo que la labor que hace es una labor que algún día vamos a tener que darle un reconocimiento a él y no a él, a nosotros, ¿no? A mi equipo de trabajo siempre les digo, nosotros somos la constante. Y afortunadamente muchos expositores también lo han sido. Pero nosotros tenemos que poner a la salida de la expo la fecha de la próxima expo, como es ahora. La gente ya sabe cuándo va a ser la próxima expo, ya lo pusimos. Y los expositores saben que la próxima expo es en esa fecha. Ese es nuestro objetivo. Y los expositores tienen que poner la variable, la salsa, el sabor, para que la exposición sea siempre distinta. Muchas felicidades a José Antonio Fernández, a la revista Telemundo, a Canal100.com.mx y a todos los expositores por hacer esta gran fiesta de la tecnología en la industria de la comunicación en México. La gran expo Cine Video Televisión 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La gran expo Cine Video Televisión 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus.